¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow, bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bonito, me gusta muchísimo la calidad visual, se ve muy bonito, creo que me gusta mucho, me gusta mucho Esta parte como suena un poco bastante folclórico, me encanta completamente Les dije, yo creí que se iba a venir con música muy pop, pero esto me cambió Me cambió de decir que el riesgo que está teniendo es muy grande Porque este tipo de música o este estilo musical no está sonando ahora Y que nos traiga este estilo musical es el riesgo súper gigantesco, chicos, súper gigantesco Yo pensaba que se iba a venir con más pop o más canciones más reggaetoneras como lo que está sonando hoy en día Pero acá se mandó un pique así de cabeza Alma Rey Bueno, 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 buena calidad visual, me gustó la calidad visual, su voz sonaba muy bonita Me gustó mucho los arreglos vocales que tenía, una canción mega distinta a lo que mayormente escuché No había escuchado una capa que tiene y yo no los conozco, pero muy distinto a todo lo que he escuchado de ella anteriormente Las canciones más pop, más un poquito urbanas Me sacó de lo que ya pensaba que traía Eso está súper bueno para una primera impresión, es súper genial Me gustó la letra canción, súper bella la letra canción, el visual es muy cuidado Y me gustó esto todo natural, soy muy fan de las cosas naturales Me encantan los videos cuando nos muestran así los paisajes, un lugar, un tierra literalmente Y me encantó la canción, me encantó la canción completamente Vamos a ver qué nos trae más adelante con los siguientes Una muy bonita producción en general Así que un beso grande, muchas gracias por haber estado conmigo Y comenten ahí abajito qué opinan Puntuación, no es 75 voy a ponerle porque ahí vemos que nos trae después Besos, abrazos y nos vemos ¡Suscríbete al canal!